Hoy hemos jugado un partido muy completo. Empezando por atrás creo que hemos bloqueado su fútbol ofensivo, apenas hemos concedido ocasiones. Esto es muy importante. Estamos en una fase crítica de la temporada, cada partido es una final y las victorias se construyen en la defensa, empezando por la defensa. Hoy el sistema defensivo ha funcionado muy bien y arriba sabemos que en cualquier momento podemos marcar. Nos hemos enfrentado a un equipo que juega bien al fútbol, que se agrupa muy bien, que las coberturas defensivas las maneja a la perfección, difícil creerle ocasiones de gol. Hemos ido madurando el partido y al final hemos conseguido un resultado muy bueno. Estamos muy contentos por el rendimiento del equipo. La verdad. Nosotros tenemos que ganar nuestros partidos, eso lo sabemos. Entonces a pensar en el rayo, a intentar ganar en Vallecas, que ese es nuestro siguiente objetivo. Y sí, lo que es verdad, jugando domingo y miércoles y con tanta tensión, que lógicamente todos vamos a tener, es importante pensar en los muy buenos jugadores que tenemos en la plantilla. Llegado este momento no estamos hablando de 11 jugadores, sino que estamos hablando de muchos más, como se está demostrando. Hoy Lucas, por ejemplo, Danilo. Danilo ha terminado muy bien el tercer gol, por ejemplo, es una demostración de su potencial. O sea que todos los jugadores van a ser importantes en este tramo final y vamos a ver si entre todos somos capaces de terminar mucho mejor. El equipo yo creo que está muy bien. Afrontamos este momento crítico de la temporada con optimismo, porque el equipo cada vez está mejor. Y bueno, ojalá que tengamos esa cuota de suerte indispensable en estos partidos y sobre todo de inspiración en aquellos jugadores que tienen esa cualidad de decidir partidos. Pues vamos a ver qué nos dicen los doctores, porque ha sido en el último minuto del partido prácticamente y ahora están explorándolo y vamos a ver. Ojalá que no sea nada, que se haya quedado en un susto teniendo en cuenta todo lo que nos viene. Sí, el primer gol es el más difícil y normalmente es el más importante, porque cuando nosotros marcamos el primer gol, de alguna manera comienza otro partido. Porque nosotros con más espacios somos muy peligrosos, tenemos gente muy potente y muy rápida al contragolpe y muy precisa a la hora de meter esos balones filtrados. Y siempre decimos que aquí en el Bernabéu lo más difícil es marcar el primero. A partir de ahí, pues lógicamente el rival tiene que abrirse un poquito más y nosotros con espacios somos letales en muchas ocasiones. Y también para el público es más entretenido cuando el fútbol es un poquito más abierto. Bueno, dicho eso, la verdad es que el Villarreal es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene un buen tratamiento de la pelota. Es un, bueno, de hecho está realizando una temporada magnífica y vamos a ver cómo termina, ¿no? Pero puede jugar una final europea, o sea que es un rival de gran nivel. Y voy a decir, queda lo mejor. Ojalá, ¿no? Estos momentos son los más bonitos. Porque, bueno, vas a luchar por los títulos, que es lo que todos queremos y como jugador yo creo que son los mejores partidos para poder estar en el campo, para poder ayudar a tus compañeros, para disfrutar del fútbol, que es nuestra pasión. Entonces, vamos a hacer todo lo posible. Yo creo que, insisto, el equipo llega a este último mes muy bien de rendimiento, de organización, defensivamente. La verdad que hoy hemos ofrecido una demostración de gran solidez y de mucha seguridad. Y vamos a ver, cada partido es una final y hay que afrontarla como tal. ¡Suscríbete al canal!